¡CAMBO! Si nos desgracia, se nos da a la sepultura, se nos pierde nuestro mejor amor. Diminuta mujer de una fuerza increíble, esa es mi mamá. Que por verme crecer, hizo hasta lo imposible, esa es mi mamá. Lucha a lo incansable, mujer admirable, tan dulce tan bella, tan agradable, firme como roca y de hermosos detalles, esa es mi mamá. Mamá, la bendición yo te pido, quiero que cantes conmigo, te pido que me perdones, por favor no me adentones. Mamá, la bendición yo te pido, quiero que cantes conmigo, te pido que me perdones, por favor no me abandones. ¡Salsa de madre! La caída de los altos cielos, esa es mi mamá, la que por mis locuras sufrió mi desvelón, esa es mi mamá. La que se hace más linda al pasar de los años, que cuida a sus hijos como a su rebaño, y aunque yo sea un viejo, me da mi regaño, esa es mi mamá. Mamá, la bendición yo te pido, quiero que cantes conmigo, te pido que me perdones, por favor no me abandones. Mamá, la bendición yo te pido, mamá, la bendición yo te pido, quiero que cantes conmigo, te pido que me perdones, por favor no me abandones. Mamá, la bendición yo te pido, mamá, la bendición yo te pido, mamá, quiero que cantes conmigo, te pido que me perdones. Mamá, la bendición yo te pido, mamá, la bendición yo te pido, mamá, la bendición yo te pido, mamá, quiero que cantes conmigo, te pido que me perdones. El que tenga su mamá, que la cuide, que la cuide, que la cuide. El que tenga su mamá, que la cuide y no le tire. El que tenga su mamá, que la cuide, que la cuide, no hay amor, no hay amor más verdadero que el de una madre. El que tenga su mamá, que la cuide, que la cuide, no hay amor más verdadero que el de una madre. El que tenga su mamá, que la cuide, que la cuide. Una cartita a mi madre, yo le voy a enviar. El que la tenga, que la cuide, que la proteja, que la valore, porque amor de madre es solo uno. El que tenga su mamá, el único amor semejante el de Dios, aquí en la tierra, el de la madre. Mamá, la bendición yo te pido, quiero que cantes conmigo, te pido que me perdones. Por favor, no me abandones, por favor, no me abandones. Bendición, mami, y déjame la puerta abierta. ¡Abiertica! ¡Oye eso! ¡Claro que y les soba! ¡Claro que y les soba! ¡Claro que y les soba! ¡Salsa! ¡Salsa! Este es un hombre que estaba en la cárcel y ningún amigo fue a verlo. Solamente su madre iba todo el día. Y se lo tome a ti vos, desde Chile. El día que salió de la cárcel fue a su casa. ¡Salsa de madre! Y la vecina le dijo, ¿a quién busca? ¡Claro que y les soba! Él va al cementerio, mira al cielo y dice, Dios mío... ¡Claro, Román, mi compa! ¡Tantos años quise ver a mi madre y la encuentro... ¡És sabe lo que es eso! ¡Román! ...cumba fría. Caminando por el cementerio, dijo estas palabras. ¡Qué duro y triste castigo! Vivir sin su compañía. Sin la prenda que quería. Para siempre la perdí. Mi madre fue para mí, tan cariños y tan buena. Que para mí todo es pena, te detesto y sin su abrigo. Todos los domingos voy a la tumba en que reposa. Pongo un gran ramo de rosas y llorándose la voy. Me paso el domingo entero, arreglando aquel lugar. Hasta que el señor sepulturero me dice, muchachos, vete. ¡Muchachos! Te voy a cerrar. ¡Salsa! Entonces yo me despido, dándole mi adiós fecundo. Se siente un dolor profundo, cuando se muere ya el padre. Pero si falta la madre, no hay más nada en este mundo. Madre, 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 Dios te bendiga, madre. ¡Salsa! La nena de Zacatá de temprano. Madre, madre, Dios te bendiga, madre. Madre, madre, que Dios te bendiga, madre. Porque madre hay una sola, quiérela mucho mi amigo. Madre, madre, que Dios te bendiga, madre. ¡Salsa! Madre, madre, que Dios te bendiga, madre. Tanto que me cuidaste. ¡Salsa de madre! ¡Que Dios te bendiga, madre! ¡Hasta las nueve! ¡Que Dios te bendiga, madre! ¡Un chismán! ¡Que Dios te bendiga, madre! Tu amor fue incomparable. ¡Que Dios te bendiga, madre! ¡Salsa! La gente de Bonao, siria, tiba, no bulto, díselo. Victoria Tifa, las Tifa. ¡Vamos! Cuando yo era ya muy niño, de la mano me llevabas. Por eso es que mi madre, siempre estará en mi corazón. ¡Dios Roberto! ¡Esta cosa mojada, yo te la mando hacia el cielo. Son mis lágrimas, mi madre. Porque a ti, madrecita, siempre te llevo en mi corazón. ¡Saludo para Yudelka! ¡Madre mía! ¡Saludito especial para Yudelka! ¡Activa, Yudelka! ¡Ricardo! Yudelka, ese hombre te ama, ¿oíste? ¡Dales! ¡Salsa! Mi compadre Román Ativo, voy contigo, Keila. Claro, Victoria Tifa, de un especial de Salsa de Madre. Casi ya voy contigo. Río Manzanares, ya voy a cruzar. Para ver a mi mami. A mi mami sota, como dicen los venezolanos. ¡Dale, mamita! ¡Mamasita! Río Manzanares, déjame cruzar, que mi madre enferma, levanto a llamar. Mi madre es la única estrella, que alumbra mi porvenir. Y si se llega a morir, al cielo me voy con ella. ¡Maiuto! Adalguice es la única estrella, que alumbra mi porvenir. Y si se llega a morir, al cielo me voy con ella. Río Manzanares, déjame cruzar, déjame cruzar. Díselo Jackie, desde el 248 y a Caira. ¡Ale! Santa Clara quien te viera, y por tu calle pasara, y a la pastora me fue ella. A misa de madrugada. ¡La Jackie activa! Santa Clara quien te viera. Dios Roberto, estás frío. Tú también. Y a la pastora me fue ella. A misa de madrugada. ¡Dale, Jackie! Río Manzanares, déjame cruzar, déjame cruzar, déjame cruzar. Y si yo pudiera calmar su dolor, yo mi vida viera por su salvación. Yo mi madre enferma, me mando a llamar. Sabe que tú eres mía, Jackie. ¡Dale, Jackie! A mi madre si te enferma, si me mueres, yo no puedo cruzar. Río Manzanares, déjame cruzar. Río Vaga, tú mareas, déjame cruzar, 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 déjame cruzar. Río Manzanares, déjame cruzar, déjame cruzar. Río Manzanares, déjame cruzar, déjame cruzar, déjame cruzar, déjame cruzar. Déjame cruzar, déjame cruzar, déjame cruzar. Y mi madrecita enferma esperando, déjame cruzar, déjame cruzar, déjame cruzar. No me dañe de este galón Déjame cruzar Por favor yo te lo ruego Déjame cruzar De tristeza moriría Déjame cruzar Oh señor no te la lleve Déjame cruzar Qué pena que yo no pueda nadar Déjame cruzar Y mi madrecita enferma Déjame cruzar Déjame cruzar ¡Salsa Oven! Déjame cruzar ¡Me mató a llamar! ¡Cambú! Dicelo Keila La tóxica más bacana tiba ¿Cómo así Francisco? Que lo que va bien ¡Ay nena! ¡Ay nena! ¡Ay nena! Que nunca se apague la luz Que tiene en tus ojos Que nunca te falte nada Porque tú te mereces todo Tú eres la culpable que yo existo en este mundo loco Ay la única mujer que en esta vida Nunca me ha dejado solo ¿Cómo te pago? Tú lo que te mereces El tiempo que viví ¡Salsa de madre! Esos nueve meses ¡Yaki! Dime cómo te pago Tú lo que te mereces El tiempo que viví Dentro de ti Esos nueve meses Antes decía mami Y ahora te digo mamá Ay gracias por enseñarme a hablar y a caminar Madre Bélgica ¡Hombe activa! La cita de mi vida ¡La jefa! No te me vayas nada más Ay porque voy a llorar y voy a llorar Si tú te me vas ¿Y qué dice la varaonera? Te pago Es tío Y te mereces Es lo que ella dice El tiempo que viví Dentro de ti Esos nueve meses Ay dime cómo te pago Para lo que te mereces El tiempo que viví Dentro de ti Bendiciones para todas las mamacitas Del grupo Soy Con Vista Tanto de Telegram Y otros no la tienen Ay quiero tu madre en la casa Pero tú la quieres Las mamitas Te amo a la mía Con este amor profundo Porque pa' mí el amor Y ojalá que Dios Me le dé mucha salud Dios bendiga A todas las madres De la República Dominicana Y el mundo Madre solo una Oye que Dice la varaonera ¡Vamos! ¡Bambo! ¡Qué fue! ¡Ahí lo dijo! Deseo de ser nuevamente un chiquito Una cliente bacana Y a la hora que estoy afligido Volverte a ti Que paga bien, no bulto De pedir que me abraces Y lleves de vuelta a casa Que me cuentes un cuento bonito Y me hagas dormir Salsa de madre, Bélgica Si te quisiera oírte hablando sonriendo Dale Keila Secre A pesar de tu tiempo tú eres Aún chiquito y yo A pesar de la distancia y el tiempo No puedo olvidar Tantas cosas que a veces De ti necesito escuchar Lady Laura Abrázame fuerte Lady Laura Hazme dormir Lady Laura Un beso otra vez Lady Laura Y se lo Mireia activa Madre hombre Tremenda madre Mireia Cuéntame un cuento Lady Laura Un beso otra vez Lady Laura Cuando a veces me siento perdido Durante la noche Con problemas que angustian Que son de la gente mayor ¿Cómo? La mano apretando mi hombro Seguro dirías Ya verás que mañana las cosas Te salen mejor Tengo a veces deseos Me gusta ser nuevamente un chiquillo El pequeño que tú todavía Aún quieres tener Cuando a veces te abrazo Y te beso en silencio entendido Me dices aquello Que yo necesito saber Lady Laura Abrázame fuerte Lady Laura Cuéntame un cuento Lady Laura Un beso otra vez Lady Laura Lady Laura Abrázame fuerte Lady Laura Hazme dormir Lady Laura Un beso otra vez Lady Laura Nunca me voy a olvidar De Lady Laura Nunca me voy a olvidar De mi madre querida De Lady Laura Nunca me voy a olvidar De Lady Laura Los cuentos que me hacía Cuando pequeño Y me arropaba en su falda Nunca me voy a olvidar De Lady Laura Cuando llegaba a mi casa llorando Las lágrimas me secaban Como mi hermano Como mi hermano El Mayimbe ¡Eso! ¡Salsa! ¡Salsa! ¡Ataja! ¡Ataja, hombre! La emisorita La emisorita Punto com Nunca me voy a olvidar De Lady Laura Porque madre es una sola Y rico Ricky en el piano Te toca del alma Toca Ricky Con sentimiento Especialmente Para todo sonero dominicano Hay corazón pedido ¡Salsa! ¡Rouni! ¡Vamos! Nunca, 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 nunca Me voy a olvidar caballero De Lady Laura La madre del sueño La madre del alma De Lady Laura Lady Laura te quiero Voy a mi madre De Lady Laura Cuidadoito Francisco Cuidado 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 Que te multamos Hazme dormir Otra vez Lady Laura Lady Laura Lady Laura Me quiero Te adoro Te miro Oye madre del alma Lady Laura Lady Laura Lady Laura ¡Vamos! ¡Eso! Cuidado Francisco Que te multo Oíste Cuando regrese a mi pueblo Ya verás ¿Qué voy a hacer? Trato de llegar de noche Mami Las mamitas Silencio entre las sombras Cerco por el camino Contemplando lo divino De una noche tropical Voy a darle una sorpresa a mi vieja Porque yo sé que ella no me esperaba Quiere dormir ahora de madrugada A descansar para ir a la iglesia Viejecita tú verás Cuando me vuelvas a ver Por las calles caminar Como caminaba ayer Cuando me viste crecer ¡Salsa! De la juventud Y de la juventud ¡Coronel Minaya! ¡Vuelvo otra vez! ¡La jefativa! Sigue siendo la misma La de la dulce mirada La que nunca está cansada ¡Nunca! ¡De tanta espera! Vieja llegué Pero no me voy esta vez ¡Llegué si te llegué! Vieja llegué Pero no me voy esta vez ¡Nunca te olvidaré! Vieja llegué Pero no me voy esta vez Y aquí vuelvo otra vez Recuerdo de pequeñito Cuanto feliz caminaba Todas aquellas mañanas Por aquel lindo camino Y por causa del destino Te amabas con el madre amada ¡Tomi Ativo! Donde Angelo Barber Shop ¡Díselo Tommy! Desde Chile Donde Angelo Barber Shop ¡Donde Angelo Barber Shop! 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 ¡Vamos! ¡Díselo, hombre! Mi compadre, Roba Recuerda que en el día de hoy estamos haciendo un especial de salsa de madre Para todas las madres del mundo con vistas que siempre están activas ¡Gitana! ¡Gitana! Oh, no, no, no ¡Ole, gitana! ¡Ole! Le di la mano a una gitana ayer para saber de mi buena fortuna Me dijo tú tendrás amores, pero fortuna no tendrás inunda Porque en la palma de la mano está muy claro, veo que serás feliz, serás feliz Con tus amores, aunque se burlen sin piedad de ti Por más que pienso que la quitan, me digo eso de la mujer Yo siempre tengo que las mujeres, jueguen conmigo y con mi querer Porque en el mundo no hay nada bueno, que sepa malo como ha de ser Yo siempre digo que el amo a mi son, Dios quiso el mundo y el hombre el placer No, 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 no Son muy buenas, que buenas son las mujeres Aunque no tengo fortuna, hoy me siento satisfecho Mientras vivan las mujeres, yo las seguiré queriendo Son muy buenas, que buenas son las mujeres Son muy buenas, que buenas son las mujeres La mujer es lo mejor, lo más lindo de esta vida Aquel que me contiene Ay, que buenas son las mujeres, claro El amor es lo mejor, lo más lindo de esta vida Claro, al que le gusta ¡Bueno! ¡Mami! 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 Son las mujeres No importa tamaño, raso, color Que buenas son las mujeres Ya la puse esa Mireia La pongo ahora Las mujeres son, son, son Las mujeres son, son, son Vamos Salsa Habla Fabrino Quiero a todas las mujeres Son buenas Las morenas Son buenas Blaquitas y gorditas Son buenas Grandes y chiquititas Son buenas Son buenas Las mujeres para mí Conmigo van las cabanas Son buenas También las rubias Son buenas Qué ricas son Son buenas A mí me gustan Son buenas Todas las mujeres Son buenas Porque tienen sabor Son buenas No importa el color No importa el color No importa el tamaño No importa si para usted no es bonita Pero para mí lo es El punto es que es mujer Y son buenas De cualquier país que sea Son buenas Las colombianas Son buenas Las haitianitas Son buenas Puerto Riqueñas Son buenas Las panameñas Son buenas Las varoneras Son buenas Las de Curaçao Son buenas Mexicanas Son buenas Las españolas Son buenas Ecuatorianas Son buenas ¿Cómo? Son buenas Las de MXB Las compistas Son buenas Díselo Para todas las mujeres del mundo ¡Ay, qué ricas! Salsa Salsiando ¡Vamos! Dale Keila Tú la escuchaste Sabe que esa la puse Concierto de Guaguantó En Jack Lady Laura Esa la puse ya que esa ¡Vaya! Oye muchacho La madre Es lo más grande del mundo ¡Salta de madre! Por eso el niño Facundo No tiene que trabajar No tiene que trabajar Porque tiene su mamá Porque tiene su mamá Porque tiene su mamá Oye muchacho Que todito se lo da ¡Ah! Salsa de madre, hombre Qué dichoso es Porque tiene su mamá Oye Facundo Si no trabajas ¿A dónde vas a llegar? Qué dichoso es Porque tiene su mamá Si tú te pasas la vida en la esquina Mirando al que viene y va Qué dichoso es Porque tiene su mamá Dichoso es Si te encuentras Que no trabaja por nada Qué dichoso es Porque tiene su mamá Madre claro que irá Si te vas a casar Que dichoso es Ay Dios Porque tiene su mamá Yo envío la conquista Oh Dios Y siempre la más cercana Como Como Qué dichoso es Porque tiene su mamá Él nunca busca trabajo Porque su vieja Nunca le fallará Qué dichoso es Porque tiene su mamá Tío Roberto Qué difícil Qué dichoso es Oye Tener esa vieja Facundo pa' que escuche y aprenda Dichoso es este que viene repartiendo palo En el dueño Zumba Salciendo Salsa de madre Una hora completica Casi terminando Vengo con las peticiones repetidas No bulto Díselo tomen Donde Angelo Barbecha A Bulto P Música Porque tiene a su mamá, Facundo de aquí y de allá, porque tiene a su mamá, que no quieren trabajar, porque tiene a su mamá, porque tiene a su viejita, porque tiene a su mamá, oye que que todito, todito le dan, porque tiene a su mamá, ropa, zapato, casa y comida, porque tiene a su mamá, y Facundo no da nada, porque tiene a su mamá. Música La jefa bélgica tiba, bacana la jefa, ella si me entiende, vamos, zumba, salsa de madre, con motivo, al mes de las madres, mayo. Música 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 Con ustedes Díselo ya que activan obulto Rompe la maravilla de nuevo Las madres con vista activa Díselo Keila, díselo Seque Díselo Amar, nena Ah no, nena, no Ay Francisco Díselo Bélgica, Mireya Activas ¿Quieres Romo? Toma Romo Toma Romo Pero tómalo junto a tu madre Y que te frisao, bien frío Díselo ya aquí Consejo de Madre Grupo Nietzsche Vocalizando Dito Gómez No sabe que tengo en el corazón Sin ton y son Te digo adiós Sin darme cuenta me olvidó No supo, no supo y se marchó No sabe que tengo en el corazón Sin ton y son Te digo adiós Sin darme cuenta me olvidó No supo, no supo y se marchó Al verla en la lejaría Lágrimas de mi salía Lo que prometí este día Cuando mi madre moría No hacer caso si me haría No llorar porque Díselo, dale ya que ese es tuya Que mi vieja cambiaría La vara onera Si veía que tu hijito el que quería loco por otra sufría Tus retos vencería cada noche, cada día Nunca más ella lo haría al ver mi melancolía Más tu voz la presentía Más tu voz la presentía En el espacio la oía No sabe que tengo en el corazón Sin ton y son Te digo adiós Sin darme cuenta me olvidó No supo, no supo y se marchó Con razón me arrepentía Dejen de arriba lo sentía Mamá hija me decía Ella siempre me advertía Ella siempre me advertía Lo que el bueno merecía El malo se lo ponía La gallina fuerte hacía Y otro ya se lo comía Cuando una mujer quería Tus motivos perseguía Y la que antes yo tenía La que el alma me partía Me di cuenta que era en día Cuando los ojos abría Ay, mi vida comprendía Que ella no lo merecía Madre, no hay sin una sola Y tu consejo Dámelo ahora Dámelo ahora Dámelo ahora Madre, no hay sin una sola Y tu consejo Dámelo ahora Dámelo ahora Dámelo ahora De nada que quiere De mamá que siente Ay, de mamá Que nunca olvida De madre con aquella luz divina Que por nuestro bien Nos dice y repite Así como hay cariño No hay traición en la vida No hay traición en la vida Y cuando más queremos Nos hace la vida Madre, no hay sin una sola Mi jefa activa Bélgica Dámelo ahora Compadre Nelson Dámelo ahora Aquí ya Román Él Madre, no hay sin una sola Y tu consejo Dámelo ahora Dámelo ahora Dámelo ahora Salsa de madre Salsiendo Tío Roberto La varonera De Zacata Yo me enfrío Tío, yo me enfrío Madre, te quiero Como tú no hay Como tú no hay No hay Madre, te quiero Como tú no hay No No hay Madre, eres un tesoro Madre, mi adoración Y en la selva viva agradezca Todos los días tu bendición Madre Madre, te quiero Como tú no hay No No hay Madre, te quiero Como tú no hay No hay No habría que viva sin ti Tú diste luz madre a todo mi ser Agradezco a Dios y al cielo Por haberte hecho un día mujer Madre, te quiero Como tú no hay No No hay Madre, te quiero Como tú no hay No No hay Salsa de Madre Volumen 1 A la 11 Bye YouTube DJ Combo No sabes que tengo en el corazón Sin tantito Me digo adiós Sin darme cuenta Me olvidó Salsa Y se mató Y se mató Y se mató Y se mató Como ¡Belgina! Dale Keila, no bulto Tengo con las salsas solicitadas nuevamente Hoy contigo Hoy contigo Son mías Son madres con vistas Mamre, espero que al recibo de esta carta Te encuentres bien allá arriba donde estás Que el Señor Que el Señor vele sobre ti Que no te haga falta nada Dios quiera que seas feliz De mí, de mí, de mí te diré Que ando vagando el mundo Solo y triste Solo hay desilusión Amargura y soledad Desde el día en que te fuiste Te escribo porque sé que se aproxima Este es tu día Ay, el día de las mujeres Y otra vez tristemente Prenderá una nariz No venga junto a mi corazón Porque tú estás ausente Esto es todo por ahora Ale, Mireia, voy contigo Recibe mi bendición Mamá Mamacita Queita La madre tóxica pero bacana A rezarte el Padre Nuestro Que me rompe el corazón No puedo con ella Madre, madre Yo a ti quisiera verte otra vez Madre, madre Yo a ti quisiera verte otra vez Moriría como Cristo Si así llegara a tu lado Con la corona destina Hasta ser crucificado Madre, madre Yo a ti quisiera verte otra vez Madrecita Madre, madre Yo a ti quisiera verte otra vez El saber que estás ausente Así es que La no bulto Y tengo que desahogarme Con el maldito licor Mi madre Madre, madre Yo a ti quisiera verte otra vez Madre, madre Yo a ti quisiera verte otra vez Hijo, que madre tenéis Y madres y padre Igual que la secre Y muerta la tenéis Ejemplo a seguir Y te arrastrará la tumba Padre No bulto ¿Quieres romo? Toma, romo Espero que sea frisado Y con mi madre al lado Voy contigo ¡Salsa! El señor el 22 Pa' donde Vilma Hacé la rumba Madre, madre Mami Yo a ti quisiera verte otra vez Madre, madre Yo a ti quisiera verte otra vez ¡Victoria! Casi ya contigo Yo a ti quisiera verte otra vez En diez arranco contigo ¡Victoria! Mi gente de Bonao City Activa las tipas Yo a ti quisiera verte otra vez Las mamis de Bonao Yo a ti quisiera verte otra vez 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 Y si ya no puedo verte Yo a ti quisiera verte otra vez Porque Dios me hizo perderte Yo a ti quisiera verte otra vez Para hacerme sufrir más Yo a ti quisiera verte otra vez Es la historia de un amor Como no hay otro igual Yo a ti quisiera verte otra vez ¿Qué? Vengo con las peticiones repetidas Dale Mireia Se nos da A la sepultura Continúo con mi tóxica Tengo que manejar La semilla Fiel con vista Compadre Diminuta mujer De una fuerza increíble Esa es mami Esa es mi mamá Que por verme crecer Hizo hasta lo imposible Esa es mi mamá Luchadora y cansable Mujer admirable Tan dulce Tan bella Y tan agradable Así mismo Se creen Esa es mi mamá Mamá La bendición yo te pido Mamá Quiero que cantes conmigo Mamá Te pido que me perdones Mamá Por favor no me abandones Mireia La bendición yo te pido Mamá Quiero que cantes conmigo Mamá Te pido que me perdones Mamá Por favor no me abandones En mi tifa Las tifas activas Bonao Esa caída de los altos cielos Esa es mi mamá Quiero que sepan algo ambos Que estoy enemiguito De los dos De los dos malditos Compadres míos La que se hace más linda Al pasar de los sueños Pero van Oye Si os como a su rebaño Y aunque yo es un viejo Me da mi regaño Esa es mi mamá Mamá La bendición yo te pido Mamá Quiero que cantes conmigo Mamá Te pido que me perdones Mamá Por favor no me abandones Mamá La bendición yo te pido Mamá Quiero que cantes conmigo Mamá Te pido que me perdones Mamá Por favor no me abandones No Eres la que siempre te he vivido a mi lado La que todo su amor me ha brindado Lo más bello que Dios ha creado Madre Madre Solo una La bendición yo te pido La bendición yo te pido Mamá Una más Quiero que cantes conmigo Mamá Mamá El que tenga su mamá Que la cuide Que tenga su mamá Que la cuide Que irónica es la vida Ahora el romo Se vende frío Frisado El amor Más verdadero Cuánto cambio ha dado al mundo Madre Que la cuide Que la cuide La madre La madre La madre Con ciega Con ciega Ternura El que tenga su mamá Oye Que la cuide Que la cuide Cuidada El que tenga su mamá Oye Que la cuide Que la cuide Ah mira el peor Que la cuide Que no lo olvide El que tenga su mamá Su mamá Que la cuide, que la cuide Una cartita a mi Francisco Yo le voy a enviar Mami, soy yo Cuida a tu mamá, Francisco Bendición Que tenga su mamá Que la cuide, que la cuide Mamá, la bendición yo te pido Quiero que cantes conmigo Te pido que me perdones Por favor, no me abandones ¡No! Las salsas de madre de la noche Dale Keila Voy contigo, Victoria Levanta la mano Estás activa Eni Chiquillo Y a la hora que estoy afligido Volverte a oír Te pedir que me abraces Y lleves de vuelta a casa Que me cuentes un cuento bonito Y me hagas dormir Muchas veces quisiera oírte hablando sonriendo Aprovecha tu tiempo Tú eres Aún Chiquillo A pesar de la distancia y el tiempo No puedo olvidar Tantas cosas que a veces de ti necesito escuchar Lady Laura Lady Laura Abrázame fuerte Lady Laura Hazme dormir Lady Laura Un beso otra vez Lady Laura Lady Laura Abrázame fuerte Lady Laura Cuéntame un cuento Lady Laura Un beso otra vez Lady Laura Cuando a veces me siento perdido durante la noche Con problemas que angustian que son de la gente mayor Con la mano apretando mi hombro seguro dirías Ya verás que mañana las cosas te salen mejor Tengo a veces deseos de ser nuevamente un chiquillo El pequeño que tú todavía aún crees tener Cuando a veces te abrazo y te beso en silencio entendido Me dices aquello que yo necesito saber Lady Laura Abrázame fuerte Lady Laura Cuéntame un cuento Lady Laura Un beso otra vez Lady Laura Dice los regilín activos El boli Lady Laura Hazme dormir Lady Laura Un beso otra vez Lady Laura Salsa Keila Madre Padre La mujer completa Concho Nunca me voy a olvidar De Lady Laura Los cuentos que me hacía cuando pequeño Y me arropaba en su falda Nunca me voy a olvidar Nunca De Lady Laura Cuando llegaba a mi casa llorando Las lágrimas me secaban Como mi hermano Como mi hermano Como mi hermano El mayino ¡Eso! ¡Eso! ¡Ataja! ¡Salsa! Nunca me voy a olvidar Nunca Nunca me voy a olvidar De Lady Laura Porque madre es una sola Y Rico Ricky en el piano te toca del alma Toca Ricky con sentimiento Dale regilín Ese mío El boli Especialmente Para todo sonero dominicano Hay corazón pedido ¡Salsa! ¡Rouni! Nunca, 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 nunca Me voy a olvidar caballero De Lady Laura La madre del sueño La madre del alma De Lady Laura Lady Laura Lady Laura Te quiero Oye mi madre De Lady Laura Cuéntame un cuento otra vez Lady Laura De Lady Laura Hazme dormir otra vez Lady Laura Lady Laura Lady Laura Te quiero, te adoro, te miro Oye madre del alma De Lady Laura Lady Laura Lady Laura ¡Salsa! La emisorita Punto com ¡Salsa de madre! Volumen 1 A la 11 Pa' YouTube